Eres todo para mí y me haces tan feliz por fin Después de tanto te encontré, no sabes cuánto te esperé Y cuánto, cuánto yo soñé un amor, mi amor Que fuera como tú, yo soy feliz Porque al fin te encontré Nos vemos el 25 de julio en el... Cabaretito Sí, señor Chiquitito ¡Ey!